10 cosas que ocurren en tu cuerpo mientras estás durmiendo que no sabías que suceden Cuando entras en un sueño profundo la mayoría de tus músculos están paralizados y no se pueden mover por eso la gente que sufre parálisis del sueño se despierta mentalmente pero sus músculos siguen todavía inmovilizados La fase REM del sueño comienza después de una hora de estar dormido entonces tus ojos comienzan a moverse frenéticamente de un lado a otro sin que te des cuenta, porque tú mientras tanto estás ocupado soñando La hormona de crecimiento se libera mientras duermen, es responsable del crecimiento y regeneración de huesos, músculos y tejidos, se estimula el crecimiento y la curación de heridas los músculos que aguanta tu garganta se relajan y su tamaño disminuye es una de las causas de los ronquidos no le corre a todo el mundo pero es posible que te levantes con dolor en la mandíbula y es debido a que rechinas tus dientes mientras duermes sin darte cuenta La excitación sexual se produce debido a que la actividad cerebral se activa durante la fase REM tu cerebro necesita más oxígeno y mayor revo sanguíneo con efectos secundarios se produce una activación de las hormonas sexuales durante el sueño tu cerebro libera desechos que ha absorbido durante el día suelta información que no es necesaria fija los datos que considera importantes y renueva las curaciones neuronales puede ocurrir que sientas una explosión que haga que te despiertes con altos niveles de estrés y de miedo no sufres daño físico pero la gente que padece ese síndrome siente que su cabeza explota no se sabe cómo se forman los sueños pero tu cerebro básicamente se dedica a inventar historias basadas en recuerdos recientes en tu vida mezclados con experiencia de tiempos pasados